Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde las oficinas de Auro y Calicó. Aquí he venido para mostraros algunas de las monedas que van a aparecer en la colección Gala Placidia. Es una colección que Auro y Calicó va a subastar el día 15 de noviembre de 2023. La colección Gala Placidia se centra en la moneda catalana en el sentido amplio. Arranca desde las primeras acuñaciones en el noreste peninsular y llega hasta el siglo XX. Ya hice un vídeo hablando de las monedas desde las primeras acuñaciones hasta la época visigoda. Y ahora voy a hacer un segundo y último vídeo sobre esta subasta hablando de una de las series que mejor están descritas, que es la serie de la guerra de los segadores, la guerra del segador. Yo lo voy a decir en castellano porque no sé hablar catalán. Dentro de esta guerra se acuñaron muchas monedas en diferentes localidades, en pueblos, no solamente en Barcelona. Y los módulos más grandes de plata eran las monedas de 5 rals, 5 reales. De nuevo lo voy a decir en castellano como 5 reales, a pesar de que en los catálogos suele referirse a estas monedas en catalán, como no podía ser de otra forma. Bien, la guerra del segador es una guerra que estalló en 1640, es una revuelta catalana, y llegó hasta 1652. Es un tema esta guerra porque últimamente, en las últimas décadas, ha habido un revisionismo. Hoy en día se encumbra o se tinta de manera política. El nacionalismo catalán encuentra en esta guerra un precedente. Yo ahí ni entro ni salgo. O sea, eso ya no me incumbe ni a mí ni a estas monedas. La cuestión es cómo son las monedas y punto. No me gustaría que los comentarios del vídeo se centrasen en temas de este estilo, pues porque no lo merecen las monedas. Las monedas son mucho más bonitas, así que vamos a centrarnos en ellas. Mirad, esto es una moneda de 5 rals, ¿no? Y concretamente, esta moneda se acuñó en Argentona. Estas monedas de 5 rals vienen a pesar unos 12 gramos de plata, un poquitín menos quizá. Siempre tienen esta cruz con 3 roeles o 3 círculos en 2 cuadrantes y 2 roeles en otros cuadrantes. Son las leyendas y es el estilo de las monedas las que nos dan la pista sobre en qué lugar se acuñaron. Y bueno, aquí está muy claro que es Argentona, ¿no? Argentona. En el reverso nos encontramos siempre, para todas las cecas, pues el escudo catalán coronado y luego aparece el valor 5, con una V y la R de los reales. Bien, y en este caso, como en otros muchos, está acuñado a nombre del Principado catalán. ¿Veis qué indica Principado? ¿Verdad? Bien. Como veis, es una moneda recortada a tijera y acuñada a martillo. Bueno, todas las monedas de los 5 rals tienen el mismo patrón. Ya, por cierto, no lo he dicho, la fecha se ve aquí, tal que aquí, y aquí se puede apreciar la base del 2. Entonces, esto es un 1.642. 1, 6, 4, 2. Bueno, pues ya he visto esta moneda, pues más o menos entendemos cuál es el patrón de estos 5 rals. Bien, que no se equivoquen con los 5 sows. Los 5 sows vienen a ser, más o menos, la tercera parte de los 5 rals. Bueno, esta es una moneda acuñada en Barcelona de 5 sows que pesa algo más de 4 gramos. Aquí tenemos otra de 5 rals, en este caso de 1.642, 41, perdón, está muy clara la fecha, 1.641 acuñada en Barcelona. Ahí está. Y aquí otra, también de 5 reales. En este caso es de 1.642. ¿Por qué? Pues por la tipología que esto se hizo a nombre de Luis XIII, Luis XIII de Francia. Ahí lo tenéis. Veis que esta tiene una tipología distinta y además aquí aparece el escudo de Barcelona. Si seguimos, pues nos encontramos otra moneda de 5 reales. En este caso es de Gerona. Creo que queda bastante claro porque en la leyenda se marca muy bien la ceca. El escudo de Gerona está aquí boca abajo, como podéis ver. Esta es del año 1.641 a pesar de que no se ve la fecha, no puede ser de otro año. Bueno, y veis también que está recortada, bueno, pues casi casi de cualquier manera. O sea, lo importante era que diese el peso, no tanto la forma. Y aquí una de igualada. De nuevo veis la fecha. El 2 creo que se puede apreciar bastante bien. 1.642. Ahí la tenéis. Y ahora nos vamos a Mataró. En este caso, la fecha es clarísima, 1.641. Esta leyenda de OPI puede aparecer en varias cecas. Y bueno, pues al final es una cuestión estilística la que nos indica que esta moneda es de Mataró. Ahí la tenéis. Veis que el 5, o sea, la V y la R, está en todas partes, ¿no? Otra de Mataró, en este caso, es del año 1.642. Bueno, ahí la tenéis. Es rara esta moneda, ¿eh? Esta pieza es rarilla. Y aquí nos vamos a Tárrega. En este caso, también 1.642, a pesar de que el 2 no se aprecia. Se ve el 6 y el 4 muy claro, pero el 2 no se aprecia. Y por aquí, una de Terraza, también del año 1.642. Y ya finalmente, una de BIC. En este caso, del año 1.641, a pesar de que no se ve la fecha. Ahí la tenéis. Bueno, como veis, hubo una explosión de cecas en la época de la Guerra de los Segadores. Muchos de estos pueblos se pusieron a acuñar monedas de plata, siempre con el permiso de Barcelona. A ver, hay que decir que muchos de estos pueblos estaban acuñando moneda local, con lo cual ya tenían cierta experiencia en la acuñación de monedas. Hacer monedas de plata, pues para ellos sería un paso importante, pero tampoco sería una cosa tan dramática como si ahí nunca se hubiesen acuñado monedas. Bueno, ya por último, y a modo de propina, voy a mostraros tres piezas también de la Guerra de los Segadores, que son rarísimas y que aparecen en esta colección. La primera de ellas es esta moneda a nombre de Luis XIII, del año 1652. Esto está ya al final, muy final, de esta Guerra de los Segadores. Y es una moneda de 10 reales. Fijaros que aparece el valor como una X, a pesar de que es tan pequeñita. Es una moneda de 10 reales. Esto pesa 2,97 gramos, o sea, es menos que un real castellano, para que nos hagamos una idea. Ahí lo tenéis, es una moneda acuñada en Barcelona, Barcelona Civit Obsesa, o sea, también es algo así como atacada o en peligro o algo así. Así que bueno, veis que hay cierta reivindicación, o así lo entiendo yo, en esta moneda. Y no me quiero meter en temas políticos actuales, ya os digo. Muy bonita y muy rara esta pieza. Pero más rara todavía es esta monedita. Esto es un diner de BIC, del año 1642. Y es que además se aprecia bien la fecha. Creo que se puede ver más o menos ahí. Si os dais cuenta, 1642. Bueno, pues esta es una moneda muy muy rara, pero muy rara. Y además, con la fecha completa, pues es una cosa ya, vamos, magnífica. Yo estoy seguro de que los coleccionistas catalanes, que les gusta mucho esta guerra de los segadores, sabrán apreciar esta moneda. El precio de salida es 900 euros, creo que es más alto que cualquiera de las de 5 reales, para que nos hagamos una idea. Y ya por último, aquí está este medio croat a nombre del principat del año 1641. Esto es una moneda muy rara, porque contra todo pronóstico, cuando se pusieron en esta guerra de los segadores a hacer monedas de plata, hicieron con el módulo de los 5 reales. Y no hicieron con croats, que era la moneda tradicional de plata catalana, o de la corona de Aragón. Bueno, pues aquí utilizaron este medio croat, que como digo es un módulo que solo se dio en BIC en el año 1641. Creo que en Barcelona también acuñaron una moneda de un croat. Y ya, o sea, se acuñó un croat en Barcelona y medio croat en BIC y nada más. Todo lo demás, la plata era en Sous o en Reales. Ahí la tenéis. Muy muy rara esta moneda, también muchos coleccionistas de la guerra de los segadores, que hay muchos, estoy seguro que aprovecharán la ocasión para hacerse con una de estas dos, porque faltan en casi todas las colecciones. Igual que muchas de las de 5 reales, también hay que decirlo, pero estas dos ya digo que faltan en muchas, muchas colecciones. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya abierto el apetito para saber más sobre las monedas de la guerra de los segadores. Y nada, pues yo desde Barcelona me despido, un saludo y hasta pronto.